La, 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 la Quitarte de mi camino Que tu no eres buen vecino No sirves ni de testigo Para quien quiera morirse Quitarte tu de esa esquina Ya no vivo en esa cuadra Ya mi mente no imagina Esas frases que te di Quien lo iba a pensar Si quiera imaginar Si llegara el día Que te llegara a odiar No se puede concebir Cuanto amor y cuanta dicha Que dolor y cuanta pena La que me dio tu traición Quitarte de mi camino Hazme caso a lo que digo Yo en ti que voy a fijarme Piérdete, no vuelvas más Quien lo iba a pensar Si quiera imaginar Si llegara el día Que te llegara a odiar Quien lo iba a pensar Te quité del camino Y en quien iba a pensar Que de ti me enamorara Que en la feria de la vida Solo por tu amor Cantara y llorara Que lo iba a pensar Te quité del camino Cuando tu eras mi amor Grandes favores te hice Y detrás de mi te burlabas Sin pensar en tu destino Que lo iba a pensar Te quité del camino De ella yo te dije Y te digo Vete, vete de mi Conmigo no quiero nada Yo seguiré feliz Así Que lo iba a pensar Te quité del camino Anda Te quité del camino Vete, vete Te quité del camino 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 Quítico, quítico, esta palabra va a dividir viva La, 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 la ¿Quién lo iba a pensar? 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 Que tu amor era falso ¿Quién lo iba a pensar? Venga, te digo yo La, 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 la La, 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 la Gracias.